Mami, como quisiera detener el tiempo Que nadie moleste, apague el celular Dice que yo la pongo mal, no lo puede evitar En mi cama te quiero probar, probar Se pasa mi celu chequeando Que puta me anda llamando Y ahí yo se la quite al jebo Llevo dándole como un mes entero Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chingas conmigo y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Quiere sentirlo por dentro y que la rompa de mil maneras Tiene un huracín, un legging sin panty Me pone bellaco y me la como entera Tiene el toto afeitado, bien perfumado Estoy alucinando y no te he probado Y la te encuentro en nubia completa Que hoy vas a temblar como nunca has temblao Se graba pa' el nacho mientras la azoto Le doy corriendo a su oído y la derroto La dejo venida durmiendo en la cama Porque desechar con yo soy el piloto Dejo la demente no es ninguna pendeja De ninguna puta mi baby se deja Y tira pa'lante va toda conmigo Puta que le ronque, le parte la ceja Ya cambié el check en el coach Afítate la chocha Y las piernas, mera mierma Y voy a buscarla cuando tú te duermas Si tú no le contestas el se encuerna Y si no te lo meto tú te enfermas Y siempre que estamos chingando y me vengo Te gusta tragarte mi esperma Diabólica Conmigo tú te vienes más rico cuando estamos folicando Y tu marido esperando Oh demonia Yo lo voy a matar si se entera que estamos chichando Oh, antes tú eras del pero él estaba dichando Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Lo estoy buscando La mamá Papi, todo y tranquilo Que ella no está contigo Si no llega a su destino Júralo anda conmigo Todo se lo consigo De eso ella testigo Y cuando yo le meto a ella le llega hasta el ombligo Duro bien duro como tiene que ser Fuerte fuerte hasta el amanecer Me vuelve a contigo no se va a poder Como te lo hago a entender Que yo le doy duro pero mucho más duro que lo que tú llamas duro Yo sí que le doy duro Con ella me curo En la cama yo le rompo ese color Termino adentro lo saco lo meto otra vez Una punto diez me sobrecede Te pongo al revés bebé No sé cómo es que puedes Chingándome arreglas el clima Cuando te espalda te subes encima Si duro te doy duro te arimas Hasta si el bicho te lastima Leru No me hables de fingir Leru Que tú y yo somos infieles Cuando te jalo por el pelo Te encantas y te canto Y haciéndolo te vienes Porque tú eres solo mía Y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo fuera ahí le mando Le mando a mi Mira que tú eres mi bebé El único que te hace venirle Ajá El que saca tiempo para ti Tu te sientes bien donde vi Yo sé que tú no habías visto un nene como yo Que te haga sentir como yo Que tenga más piqueta que yo Que a los veintitrés sea multimillon Le gusta mi mansión por todos los lugares De la puerta tiene las huellas digitales Quiero hacerte en la encima de todas mis naves En cualquiera es primero, en el Porsche o en el Ferrari Mami, ponte la Yeezy Que yo me voy de Ferragamo de Giuseppe Y no va a ser lo mismo, baby, después que yo me empepe Quítate la ropa, quédate en nube Quiero que encima te trepes Tú no y yo que le va a ir que la diecinueve fullete Yo de nadie dependo La calle con Genio prendida la tengo La sana y la gendo Todo el mundo llamando a darle quejañengo Tú sabes que después que prendo Yo soy el único que el toto te enciendo Baby, la movie te ciega Tranquila, baby, que yo entiendo Todo el mundo te conoce Tranquila, mami, a mí también me conoce Baby, ponte la pose Esto lo cambia después de un par de cinco doce Tú quieres que yo me lo saque Y te baje ese panty que ahí te lo roce Y volvemos y lo hacemos antes de chequeo a las doce Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo, por ahí le mando Por ahí le mando Tú eres mi pistola Y yo soy tu chick Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti Yo me echo el tropeco, te meto a este bicho Y te pongo a brincar tú encima de mí Mámame el bicho, bebé, en mi cuello tengo quince mil Yo estoy a favor, na' con la pega detrás del cuerno Pero me mando una foto con el culo mirando pa' acá Dime dónde es que vamos a verlo Las de estas son hechas, pero el culo es natural ball killer Ella quiere que apela, pero no estamos en el estudio Si en el condo mejor le huyo Esto está bien lindo, que cualquiera le baja pa'l pozo En verdad lo único que me detiene Es que yo sé que te voy a chingar con tu esposo Me estás tentando, sabes No te lo voy a negar Pero pa' la próxima vez, si quieres que te la mames Tienes que darte una ducha vaginal Una mujer empresaria Solo quiere de mí Tiene lo de ella, no quiere fronteo No la ven por ahí Usa vestido de Valentino No quiere oro, le encanta el platino Le pone mal mi fragancia Dice que yo soy su negro fino Copa de vino En el cuarto solo sé ella y yo Pide que le haga el amor Dice que quiere calor tú y yo Nos devoramos bien de mentir Yo me pongo mal de la mente Esto es tu remix Una visión Quintana Farro Una visión Quintana Dímelo Pepe Mambo Kings Mambo Kings Anuel Hasta la muerte hoy de él Lama Cetamines Ozuna Esto es una visión Quintana Brian Myers D.J. Luya D.J. Luya D.A.R.L. Carbon Fiber Music Keepin' rockin', baby Alexio La Bruja Fría Noel F.J. ANUEL F.J. ANUEL F.J. ANUEL F.J. ANUEL F.J. ANUEL F.J. ANUEL